Y sigan los éxitos del invasor mayor, publicidades galáctico, el que impone los éxitos en New Show. Este es el verdadero sabor de la cumbia. Cuando me vaya de aquí, no me vayas a llorar, pienso que voy a sufrir, pienso que voy a llorar, por estar lejos de ti. Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así. Hoy que nos queremos ya, separándonos de estar, prefiero mejor morir. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. Paqueles Trenes, en su segundo aniversario, el sonido de Ibió, de Chépey Martín, los hermanos castellanos, allá en Nueva York. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. Cuando me vaya de aquí, no me vayas a llorar, pienso que voy a sufrir, pienso que voy a llorar, por estar lejos de ti. Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así. Hoy que nos queremos ya, separándonos de estar, prefiero mejor morir. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya y tú llorando estás. Estás escuchando al grupo, el que pone el ritmo. Pa' que lo goce, el sonido de Michael Castellanos, y el DJ Genesis, a Young Wings, New York. Pa' que lo baile entre Kachung y las invasores de la 162. ¡A Young Wings! Pa' que lo baile entre Kachung y las invasores de Kachung y las invasores de Kachung. Pa' que lo baile entre Kachung y las invasores de 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 Kachung.